¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Esto es Goal Play! Amigos, ya es oficial. Gianluca Lapadula jugará por el Cagliari por tres temporadas. Tras pasar exámenes médicos, Gianluca Lapadula estampó su firma por el Cagliari hasta el 2025. Es el tercer peruano en la historia que jugará en dicho club. Desde Alberto Gallardo y Julio César Uribe. Lapadula es del Cagliari, bienvenido Gianluca. De esta manera oficializó el club italiano el fichaje del delantero. En su página oficial, el equipo de Cerdeña hace un recuento por la trayectoria goleadora de Gianluca Lapadula. Nacido en 1990, en sus espaldas trae gran experiencia y muchos goles. 156 con equipos de clubes en 388 partidos totales. Grandes números como delantero internacional de Perú, en los que anotó 8 goles en 22 partidos con la camiseta de los Incas. Cagliari también resalta los atributos del apagol. Atacante flexible, sabe hacer varias cosas en todo el frente de ataque. Combinando agilidad, técnica y velocidad con temperamento y espíritu de sacrificio. Piede preferido para zurdos, está dotado de un potente y preciso tiro de larga distancia. Gianluca Lapadula se encontrará con un viejo conocido, el técnico Fabio Liberani, quien lo dirigió en el Eche. El delantero de 32 años ha marcado 38 goles en 70 partidos de la Serie B. Y bueno amigos, ¿qué opinan de Gianluca Lapadula a unirse al Cagliari? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like, comparte y suscríbete para hacer más contenido así. Un saludo a todos, adiós.